Tarde, casi noche, ¿verdad? Pero yo no sé, lo veo como muy de ejo, no sé qué, lo sé que es un poquito más para el frente, hermano, y sillas aquí. Tú sabes que hay algo que a mí me gusta del Pastor Pablo, que cuando él dice, bueno, si él no quiere la bendición, yo la quiero doble. Y eso es importante, hermano. Que uno busque la bendición y uno vaya al frente. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere al frente, Dios nos quiere ahí, como dice, somos cabecinos, amén. Amén. El Señor quiere bendecirnos en esta tarde, amén. Y quiere que nos gocemos porque Dios ha sido bueno. Bueno, ya ustedes me conocen, Dios bendiga a la hermana que vino a visitarnos, ella es parte de la familia. Porque Dios está haciendo cosas buenas, cosas grandes, hermano. Lo importante es que usted le crea a Dios. Hemos estado ministrando, estábamos ministrando ahí en la iglesia del hermano Pedro, y Dios se glorificó. Ahora estamos aquí, yo sé que Dios no hace asesión de personas. Pero es importante, hermano, que y hermana, hoy quiero establecer un fundamento, llevar a la par con lo que el pastor está enseñando acerca de José. Dios me hablaba de ese mismo tema y me había dado una palabra para mi hijo relacionado con José. Y yo digo que en Dios no hay casualidad, Dios causa y provoca. Y quiero establecer también fundamento para que usted entienda quién es Dios. Y le puse como tema si Dios lo dijo, lo hará. ¿Cuánto le creen a Dios? Quiero fundamentarte en la palabra, quiero, te voy a llevar por unos pasajes. No voy a extenderme mucho. Porque lo importante es que lo que aquí se haga y se diga sea respaldado por el Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo de una manera muy especial aquí. Es triste que muchas personas no están conociendo la voz de Dios. Muchas personas no están entendiendo lo que Dios está hablando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como personas sabias entendidas los tiempos como la tribu de sacar, tenemos que afinar el oído a ver qué Dios está hablando, qué Dios está diciendo. Porque cuando usted escucha la palabra que proviene del mismo Espíritu Santo, Él te fundamenta, te da más fuerza, te da más sabiduría, te capacita, te posiciona, te hace extender, te catapulta, te lleva a otro nivel. Puedes ver las cosas con más claridad. Cuando tú sabes que es Dios el que te está hablando, te vas a sentir mucho mejor. Entonces, muchas personas te están enfocando en la, en preocupaciones, en problemas, en necesidades, en lo que dice el hermano que no es espiritual o en lo que comenta el otro que tampoco sabe dónde está Dios. Y eso es peligroso, hermano. Usted no escuche voces extrañas. Usted escuche la voz del Espíritu. Hay personas que Dios las usa. Y eso yo lo entiendo. Y aquí, pues, la voz profética es el pastor, es el ángel de la iglesia, también va a la esposa al lado de él. Pero recuerda, hermano, no escuche a nadie que no ande en el Espíritu. porque lo hace tropezar. Y es importante que usted escuche la voz de Dios. Primeramente, aquí está la palabra. Si lo que ustedes dicen no filtra este filtro, no lo crea. Y más los pastores que oran por ustedes, los pastores darán cuenta, dice, por ustedes, por eso Dios los puso, para pastorear ovejas. Amén. Y un tema que voy a hablar hoy, o este pasaje, el pastor lo está discutiendo muy profundo, dando una palabra muy profunda. Y voy a ir por esa misma línea porque hay una enseñanza para ustedes. Vamos aquí a Génesis 37. Y voy a tocar unos puntos, casi digo igual. Porque esta historia es muy hermosa, esta historia ya la hemos escuchado en ocasiones. Es una historia que te enseña acerca de que cuando Dios te revela o te enseña o te dice o te habla, eso tiene que suceder. Amén. ¿Por qué tiene que suceder? Porque lo di. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te dijo, lo hará. Y ese es el tema que quiero hoy plasmarte en tu corazón para que entiendas que Dios te puso en un lugar donde tiene que pasar lo que dijo que va a pasar. Y dice aquí la escritura que pueda ponerse de pie en cuestión de reverencia a la santa escritura del Padre y del Espíritu Santo. Génesis 37 lee como sigue. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos quiere decir que José era diferente y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una cúnica diversa de colores y dice el 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente dice el 5 y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía ¿cómo es algo ahí? Gracias padre por su palabra palabra es revelación es poder esta palabra tiene autoridad esta palabra no da el diseño nos lleva a entender lo que tú quieres hacer nos lleva a entender que hay un futuro en ti en esta vida en ti Señor y te damos gracias porque no te pido que me quite sino que me use porque hay una plataforma que tú quieres poner en esta misma plataforma para que la iglesia entienda el plan tuyo y propósito nombre Jesús amén vemos aquí algo que me llama la atención que este joven tuvo un sueño diga tuvo un sueño Dios nos habla por sueños nos habla por visiones a quien Dios quiere revelarle unos misterios se los revela porque Dios es Dios a quien quiere darle una visión se la da y una visión viene a un creyente cuando está conectado con Dios diga conectado con Dios cuando tú tienes los lentes como como sabes conectados a lo que Dios está hablando Dios te muestra el mundo espiritual y aquí vemos que este joven tiene un sueño y Dios le revela unas cosas unos misterios en ese momento él no le entiende todo completo pero hay un diseño él sueña con unas espigas que están en el monte así unas espigas cortas otras espigas menudas también tiene sueños con una vaca corta una vaca seca quiero ponerte una base él tiene unos sueños entonces ¿qué sucede? podemos ver aquí en la escritura que cuando él cuenta los sueños sus hermanos lo aborrecen más ¿sabes qué? mucha gente he escuchado personas que dicen que él no tenía que contar los sueños que por contar los sueños sus hermanos lo aborrecían más ¿sabes qué? eso es falso él tenía que decir los sueños tenía que decirlos ¿por qué tenía que decirlos? porque ahí estaba la revelación de lo que él iba a ver en el futuro él tenía que encontrar los sueños porque sucede que ahí había una revelación de las cosas que iban a suceder en el presente pero hay algo que me llama la atención que sus hermanos lo aborrecían sus hermanos tenían cero de él porque Jacob lo amaba porque lo tuvo en su vejez y yo aconsejo que el que tenga hijos los ama a todos por igual no tenga excepción de hijos ámelos a todos pero sucede que muchas veces y sucede hay uno que sobresale un hijo que es más cariñoso más tadivoso más amoroso es más como más comprensible pasa eso pero ámelos a todos y vemos aquí en la escritura que los hermanos de José lo aborrecían y cuando él cortó los sueños lo aborrecieron más hay gente que te va a aborrecer hay gente que va a hablar mal de ti hay gente que no va a creer en tu ministerio pero el ministerio te lo dio Dios aquí te llamó Dios y si Dios dijo que lo iba a hacer lo va a hacer a la medida que tú lo busques de corazón y tengas la actitud correcta pero vemos aquí en el estiruto que también dice que Jehová estaba con José estaba con José como está contigo así que no importa lo que te suceda en tu caminar como cristiano o cristiana Jehová está contigo ahora mira esto dice en el 10 y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo que sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos acostrarnos a tierra ante ti hasta el padre le reclamó no entendió tampoco pero cuando el señor da una revelación de lo que tiene contigo tú tienes que ser el primero en creerlo y declararlo por fe aunque no veas nada en el momento tú tienes que declarar lo que te dijo Dios yo te puedo hablar por la palabra te puedo hablar por un sueño por una visión o te puedo hablar por el pastor Pablo o por tu ser a la hermana Rosa o a Maiki mismo pero es importante hermana y hermanos que tú vayas en poste lo que Dios te ha dicho si Dios habló lo hará si Dios lo dijo lo hará si Dios te dijo serás hecho es importante que tú tienes que caminar en el premio y propósito de lo que Dios te dijo a ti ahora mira esto aún su padre lo reprendió que sucede algo aquí en ese momento su padre no pudo entender quiere decir que hay personas que no van a entender lo que Dios te dijo alábalo ahora hay personas que no van a creer en lo que Dios te reveló alábalo ahora hay personas que van a decir ah ese pastor Pablo está loco mira que le dijo a fulano a fulana de esto y de esto cómo va a ser bueno si tú lo creíste al que te lo dijo muy bien el que no lo creyó se perdió la bendición cree a Dios aunque no veas nada porque Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros como siervos y siervas de Dios pero sucede que muchas veces el diablo va a querer desenfocarte de lo que Dios te dijo y te va a poner otras cosas en el camino y te va a poner tropiezos para que para que tú no crezcas en el evangelio para que tú no seas un vaso de Dios para que el plan no se cumpla en ti y en tu familia porque a la vez que tú recibas bendición a la vez que tú cumples con el llamado a la vez que tú seas obediente tu familia será marcada tu familia será bendecida tu familia será bendecida porque porque hay promesas para la familia cuando pueden adorarle mira lo importante tú voy a decir a lo que Dios te dijo ahora ahora otra cosa que hay aquí peculiar los hermanos lo aborrecen lo meten en una cisterna gracias al Señor que la cisterna no tenía agua porque porque todo eso estaba en el plan de Dios hay gente que te van a meter en una cisterna hay gente que van a querer tronchar tus sueños hay gente que te va a decir lo que tú dijiste no es de Dios cama creen que lo que tú estás haciendo no es de Dios pero es de Dios sigue sigue yo no te conozco pero el espíritu no te conoces hija y para Barzama sigue haciendo lo que Dios te dijo porque fue a ti que te lo dijo anda fue a mí que me lo dijo fue a él que se lo dijo y muchos no van a entender que Dios lo llamó a pastorial pero el problema no es de él y tampoco es mío porque yo lo conozco el mío que me da testimonio el problema es aquel que no crea que no entienda muchos no van a creer en tu ministerio en tu llamado muchos te van a señalar otros te van te van a dejar sola solito otros se van a olvidar de ti esto es parte del trato de Dios porque hay algo donde cuando Dios permite esto es porque quieres que tú madures en una zona en una área tuya espiritual esto puede dar la verdad y vemos ahí que José es perdido luego lo sacan de la cisterna ¿cuánta gente no han estado aquí en cisterna? creo que todos deben estar en una cisterna lo sacan se lo venden a los amanecitas tú sabes que hay algo que a mí que me llama la atención que José es tipo de Jesucristo fue traicionado por sus hermanos fue vendido por treinta monedas de plata José es un tipo de Jesús mira el fundamento fue vendido a los amanecitas dice mira esto y después fue llevado José egipto y lo compró allí un oficial del faraón llamado Botifar ¿quién era Botifar? un capitán de la guardia varón egipcio lo compró a los amanecitas que lo habían llevado allá pero había aquí en José como lo oyen ti en aquel 39.2 más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio José era un varón próspero ¿por qué era próspero? porque Jehová andaba con él como anda contigo quiere decir que muchos te van a vender muchos te van a traicionar muchos te van a dejar muchos te van a negar pero no te preocupes bienvenido al club tú sabes que eso que hacen eso están provocando que Dios te bendiga ¿sabes eso iglesia? esas personas sean cristianos o no cristianos están provocando que el Señor Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te bendiga más y fue vendido a Botifar y Botifar tenía una esposita que parece que no era muy espiritual y parece que le cayó bien José Hito y le quería pasar factura a José Hito como dice el pastor Pablo Javier le quería pasar factura a José Hito pero José Hito era un varón prudente y sabio mejor salió corriendo hay veces que tienes que huir de la tentación y no darle lugar al diablo porque el diablo anda suelto y se disfraza de mujer y se disfraza de hombre y se disfraza de nena y de nene también así que coge cualquier identidad abra los ojos que a veces esa muchachita no es puesta por Dios es una carnecita podrida alábalo ahora carne podrida porque yo quiero decir que la carne podrida la venden barata bomba le echan un poco de adobo y la venden para que pasen de ella pero está bomba la cubren con adobo y esa cuestión hay cosas que parecen buenas cuides hermano cuides hermana y no son de Dios y parecen buenas y José como era un hombre temeroso de Dios huyó pero hay algo más aquí a la brora ella salió gritando y anunciando que José quería violarla esta es la palabra quería estar con ella y era mentira pero Dios permitió esto hay personas que te van a acusar a ti en falsedad y Dios va a permitir unas cosas para probarte para probarte a ver si tú eres fiel lo acusaron lo metieron preso lo mismo que a Jesús fue entregado en medio de pecadores después que ahora azotaron lo metieron allá a darle un cuarto y le dieron de una manera terrible y vemos que José fue preso y mira esto cuando José estaba en casa de Botifar Botifar prosperaba Botifar sabía que José que Jehová estaba con Dios él lo sabía porque sabe que mucha gente sabe que Dios está contigo y donde quiera que tú vayas lleva bendición y donde quiera que tú vayas el lugar tiene que prosperar tiene que prosperar porque Dios va a estar contigo Dios va a tener una crisis económica emocional o mental o que sea tú el año vas a estar en el piso no hermana hermano levántate y camina ha llegado tu luz hay gente que uno le pregunta ¿cómo están hermano? ay como Dios quiere y llegó el verano ¿cómo sigue hermano? ay estoy yo no sé cómo sentí mi vida y llegó diciembre ay por lo menos navidades por lo menos que le venga el gozo navideño ese que le viene a la gente del mundo ni eso ay estoy en una crisis porque ni el gozo navideño ese que le da a la gente del mundo ¿le da? no hermano Dios no te llamó para estar en crisis estar en el piso acabada defraudado deprimido angustiado yo te llamó para que tuvieras éxito anda qué mal éxito y allí ¿sabes qué? meten a José el preso a José Elito de nuevo lo meten preso lo tiraron en la cisterna los hermanos lo vendieron estaba en gracia con Botifar la mujercita de Botifar y te voy a decir algo Botifar sabía que esa mujercita no era muy consagrada él lo sabía ¿sabes por qué? porque cuando hay una ofensa como esta ante un oficial del faraón lo ejecutaban quiere decir que que Botifar tuvo misericordia de José porque lo ejecutan que la mujer de Amina el José ese me quería conocer vale cortan la cabeza rápido pero como Dios estaba con José no lo tocaron seguimos y José fue preso y allí preso conoció a dos personajes al copero y al panadero que habían hecho algo que al faraón no les gustó para decir que ese faraón no era fácil nos metieron preso al copero y al panadero y ellos tuvieron un sueño cada uno y se turbaron y José los vio así y le dijo ¿por qué los veo tan tristes ustedes? no, porque esto no es un sueño y viene el copero y el panadero y le contaron el sueño el copero le dijo del sueño y para, para porque no voy a contar del sueño porque quiero llevarlo rápido a lo que Dios quiere le contó el sueño y José le dijo lo que te voy a dar la interpretación es que vas a volver a servir la copa del rey eso está tremendo sabe que en esos tiempos cuando el rey le servían una bebida había un copero que tenía que probar para que no vaya a estar envenenada la bebida y si está envenenada pues ahí le pasamos factura al copero la gracia el copero probaba y si no se podía tomar y el panadero le dijeron pues mira hay una cosa el panadero pues es que si el pan amasaba allí que se yo era el bueno el de la baker y allí pero ese no tuvo la misma suerte hermano pero lo que pasa es que te van a cortar la cabeza ay 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 te van a tumbar la cabeza yo creo que no se puso una de triste y así mismo pasó los días que dijo el señor revelando a su siervo le tumbaron la cabeza y el copero volvió al reino pero hubo algo José le había dicho al copero que cuando volviera a la posición que se acordara de él pasaron dos años no se acordaron de José mucha gente se va a olvidar de ti promete que te va a ayudar que te va a bendecir que si Dios los pone en un sitio se van a acordar de ti lamentablemente hermana hermano te quiero defraudar en esta tarde pero mucha gente se va a olvidar de ti a menos que el señor le haga recordar yo siento que Dios está poniendo una base en lo mismo que está dando el pastor muchos no se no se van a recordar de ti y prometieron estar contigo que te iban a ayudar que iban a llamar a alguien para un empleo pero sabes que esto no es cuestión del hombre es cuestión de Dios que tú confíes plenamente es el señor y aquí el copero volvió a servir la copa del rey y el panadero le cortaron la cabeza mira lo que dice aquí la palabra al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgarte en una horca y las aves comerán tu carne y de sobre ti oiga esto no fue ninguna revelación muy buena eso era para el panadero y dice el 23 y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que lo olvidó lo que le estoy hablando se olvidó de José Lito pero José Lito seguía esperando la promesa de Dios y sucede que el faraón tuvo un sueño que se turbó y el sueño vino de Dios y dice aquí la palabra sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y le contó faraón su sueño mas no había quien lo pudiese interpretar a faraón quiere decir que cuando el señor quiere probarte a ti el diablo tiene que callarse cuando el señor quiere probarte a ti el diablo tiene que postrarse ante ti y ante él es humillado cuando Dios quiere engrandecer tu nombre en tu vida sabe que la puerta se te va a abrir porque el hombre indicado eres tú y la mujer indicada eres tú a ti es que Dios te va a promocionar aunque le duela al diablo tú eres el hombre que vas a estar en esa posición tú eres la mujer que vas a estar en esa posición de eminencia y te voy a decir Darko hay una puerta que veo que se te abre ella quería palabras de Dios por eso ella llegó en el tiempo unicado y yo no la conozco a mi tía la valor mira esto entonces pues sucede que aquí ninguno podía interpretar el sueño pero le mencionaron al faraón que había un hombre que interpretaba sueño entró en escena José y en el mundo secular vas a entrar tú en escena para dar el favor que tiene Dios contigo más de ese que él dice o de ella que dice ser jefa o jefe ahí entra Dios contigo pero que José siempre daba la gloria a Dios le dice respondió José a faraón diciendo no está en mí yo será el que me dé respuesta propia a faraón ¿sabes? cuando alguien venga a hablar contigo yo voy a un consejo hermano y hermana amado amada pon primero a Dios pon a Dios en primer vida no niegues el nombre de Dios estoy aquí yo le voy a orar a Dios a ver que Dios me dice usted me dijo de esta posición yo le di gracias anda aquí mano pero voy a orar al Señor si Dios me lo dice yo la cojo esa posición o yo la agarro porque tú tienes que depender de Dios entonces José interpretó los sueños de faraón como ustedes han escuchado lo de las vacas gordas que eran siete años de prosperidad vacas flacas eran siete años de escasez de hambre igual que también ¿verdad? el sueño que tuvo faraón fue el mismo de dos formas y Jehová le dio la interpretación a José porque José fue obediente digo obediente así que el que quiera estar en una posición y ser bendecido y prosperado y prosperado tiene que ser obediente primero huyó de la esposa de Botifar segundo dijo no esto no está en mí está en Dios que me rebele agradó a Dios pero entonces José le da un consejo a faraón le dice conviene que tú pongas un hombre prudente sabio en este negocio y siempre el que acabo de trigo igual que porque vienen pero el faraón sabía que Jehová estaba con José también sabía que todo lo que hacía José prosperaba pero ¿qué pasó aquí? porque Jehová estaba con José y cuando José le da ese consejo que pusieron un hombre prudente dice el asunto pareció bien a faraón y su siervo y dijo faraón a su siervo acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios faraón sabía que Dios estaba y era un hombre pagano pero cuando Dios quiere revelar largo y te voy a decir largo Dios puso faraones y gobernadores en Egipto para glorificar su nombre nada puede pasar debajo del cielo si papá no quiere y aún puede poner a cualquiera pero cuando lo pones porque Dios si quiere glorificar en esa situación o evento o problema dice aquí la palabra y dijo faraón a José pues que Dios pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré mayor que tú dijo además faraón a José y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto faraón reconocía que no sé había sabiduría pero esa sabiduría no era humana esa sabiduría era de Dios todos los dos se los dio Dios José conocía que Jehová era grande y el espíritu de sabiduría del espíritu de Dios moraba en José entonces mira lo que sucede aquí cuando el espíritu santo también le revela al faraón quien es José porque esto es por intervención divina no es porque yo canto lindo danzo lindo hablo lindo no es que el espíritu santo esté conmigo y de testimonio no es por los dos de mí ni aún por el colegio que tenga universitario que sea no eso a Dios no le interesa y es bueno que estudie dice aquí entonces faraón quitó su anillo de sus manos y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregunaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto voy a tener aquí el anillo tenía el sello de rey dice que José tenía autoridad después de faraón era segundo armando gobernador de toda la tierra de Egipto dice que le dio también la carroza esto tiene un principio el señor también lo vistió de lino y le dio bollar de oro autoridad reino lo posicionó a lo posicionó le dio todos los dotes de la cisterna de la cárcel a palacio le pusieron allí sortija cadena de oro túnica y cajosa le dieron todo lo que le pertenecía al rey el rey se lo dio a él segundo hermano yo estoy sobre ti hay personas aquí que yo los voy a subir de posición donde trabajan pero tienes que ser obediente tienes que ver bendición tienes que ver la promoción y hay aquí unos testimonios no los voy a dar porque no quiero entenderme mucho de como Dios habló y por la obediencia Dios los ha puesto en lugares de eminencia ahí estaba José entonces el mismo que llevaron ejito preso encadenado amarrado que lo empujaban allí lo trataron como cualquier cosa que lo tiraban al piso de un empujón que lo castraron que le dieron porque esos esos egipcios eran bien abusadores ellos ellos abojecían a los hebreos los tenían como esclavos y los agorpeaban le daban estos hermanos estos hermanos sufrían allí en Egipto y lo llevaron así encadenado pero mira ahora dice aquí y dijo Faraón a José yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto quiere decir Faraón es Faraón el primero allí pero tú eres el segundo y aquí nada se va a hacer si yo no quiero y si tú y si tú no hablas o sea quiere decir que le dio el mayor cargo allí pues acuérdate fue decidido del Faraón poderlo ser un hermano como gobernador y nada se hace a menos que tú digas mira qué diferencia a Palacio segundo al mando aquellos que lo despreciaron aquellos que se agrieron que se mofaron aquellos que se olvidaron de él ¿sabe qué? tenían que servirle dice el 45 y llamó Faraón el nombre de José Sanás Panea y le dio por mujer a Senás hija de Potifera sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto quiere decir que habían allí dos jefes de la guardia que iban delante de la carrocha del Faraón donde estaba José porque era la carrocha del Faraón ahí estaba José bien vestido bien calzado bien asicarado ahí con su collar en oro con su sortija real el sello real con toda autoridad iba José allí en esa cabalgadura y habían dos capitanes de frente que iban doble rodilla delante de Sanás Panea doble rodilla delante de Sanás Panea doble rodilla delante de Sanás Panea ¿qué pasó aquí? cuando Dios te quiere vestir de gala te viste de gala te promociona y te pone sobre muchos y no es orgullo es el que te posesiona y te da posición por tu obediencia e integridad ahí estaba José en su carroza lo más estiradito lo más acicalado ahí con su collar su túnica su sandalia su anillo su carroza y los dos capitanes de frente doble rodilla que viene Sanás Panea la promoción de Dios pero había algo aquí en ninguna parte de la escritura escucho o leo que José claudicaba ofendía a Dios o le exclamaba a Dios o se incomodaba con Dios él entendía que en todo había propósito de Dios la actitud coge si él lo dijo sucederá si él habló acontecerá si él te reveló ya por su anillovisión eso tiene que suceder ¿por qué? porque lo dijo el grande lo dijo él y una palabra de él es más que suficiente y dice aquí en 42.6 y José era el señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él contra en Tierra se cumplía la revelación por la visión que tuvo José se postraron pero ellos no conocieron a José pero José los conoció y ¿sabes qué? José se compuyó en su corazón y a sus hermanos ellos hasta temieron después cuando José se dio a conocer porque José está cortando el mensaje José lloró amargamente cuando los vio porque eran sus hermanos los reconoció ellos no porque yo les digo una cosa que el plan de Dios es perfecto ese que a lo mejor te hizo daño tú lo vas a reconocer él fue pero tú no vas a tomar represalia ni venganza pero él no te va a reconocer quién eras tú no van a saber van a saber que tú eres él bueno pero no se van a recordar dónde estabas tú hay algo dice la Biblia que al humilde lo ensalza y al altivo lo mira de lejos dice la palabra eso quiere decir que la actitud tuya delante de Dios dice mucho y delante de los hermanos y delante de tus amigos dice mucho porque Dios está pasando de vista dice la escritura de toda palabra ociosa daremos cuenta y con la barra que ni damos tenemos medido el doble y quiere decir que nosotros como personas sabes entendidas tenemos que tener la actitud correcta que si te maldicen bendícelo que si te ofenden ora por ellos que si hablan de ti ora por ellos no levantes tú la espada como hizo Pedro que le dijo el señor cefa el que mata filo de espada filo de espada morirá baja la espada bendícelo que te maldicen los que hablen de ti ora por ellos esto es profundo hermano yo le pedí a bueno y es de bendición ora por aquellos que hablan de ti si alguien te maldice bendícelo y tu corazón señalará de paz de gozo y alegría cuando tú bendices a aquel te voy a hablar más allá y en el día que Dios te lo pone de frente y te pide perdón porque Dios le hace la pelea donde nosotros nuestra pelea no es contra Carmen y Sánchez hermano la pelea espiritual es contra Satan y los demonios pero lo que pasa es que muchas personas se están olvidando quién fue quien los llamó muchas personas se están olvidando quién fue el que le habló quién fue el que le dijo que el enemigo los está entreteniendo en otras cosas pasajeras porque todo lo que va a pasar en este mundo es pasajero solamente eterno hay cuando Jesús venga a buscar la iglesia sin gloria estamos trabajando para eso para irnos con él estamos trabajando en eso y para eso y aún los hermanos pensaban que José iba a tomarse a presar en contra de ellos y le dijo todo lo que pasó era propósito de Dios así que quiere decir que todo lo que ha pasado en tu vida es propósito de Dios desde que tú aceptaste a Jesús no hay casualidad hermano no hay casualidades ¿por qué ni casualidades? porque Dios causa y provoca los hermanos se tuvieron que postrar delante de José y José fue el que le dio el trigo para que no murieran de hambre y por José fueron todos traídos toda la familia a Egipto ellos tuvieron su terreno tuvieron su todo y los atendían porque eran pastores fueron bendecidos y prosperados a causa de un hombre que le creyó a Dios y otra cosa que tengo que añadirla es que fue obediente donde está la bendición es la obediencia y usted va a hablar muchos no van a creer ah que Dios te dijo que qué ah no que mira ahora ahora dice que Dios le habla ahora dice que Dios es su amigo y su amiga y cuántas cosas no hizo y mira la gente no va a entender el hombre carnal no dice el espiritual trata de entenderlo trata de razonarlo y no puede entender hermano pero el hombre espiritual conoce las cosas del espíritu porque el espíritu habita en él así que si Dios te dio una palabra y tú sabes qué fue Dios corre en esa palabra en la puerta que él dijo que te va a abrir te la va a abrir en la posición que él dijo que te iba a dar te la va a dar que Dios te va a traer la gente que van a estar trabajando contigo yo no sé si tú tienes el sueño de Dios pero no te dejes robar los sueños de Dios no te dejes robar los sueños sueña el sueño de Dios y Dios en el camino te irá llevando poco a poco pausadamente dándote el diseño porque si te lo das todo de cantazo te puedes confundir porque es mucho hay personas que Dios la va a posicionar posiciones de autoridad hay personas que Dios la va a cambiar de posición en cuestión de trabajo le va a otro trabajo hay personas que Dios le va a abrir puertas grandes ¿cuántos lo creen? es importante yo he visto eso hay algo peculiar de Dios que José fue el hombre usado por Dios para bendecir su familia aquel que fue vendido como Jesús a Jesús lo venía por 30 monedas de plata aquel que cuando cogieron la que el papá le hizo de colores la rompieron y la mancharon con sangre como que una bestia mala se lo había comido así hicieron con la cúnica de Jesús la partieron en dos pedazos Jesús la manchó con su sangre y la sortearon los hermanos lo vendieron a Jesús lo entregaron hermanos pecadores los mismos judíos José un hombre que decide creerle a Dios y caminarle los planes de Dios y no contaminarse importante que hagan las cosas bien de testimonio para que los de la casa testifiquen de usted si usted hace las cosas mal va a manchar su testimonio y avergüenza a la familia porque que es triste que digan vamos a poner bueno será nadie mira es el tanto yo predicaba y está jugando chavo está mintiendo está saliendo con mujeres y tanto yo predicaba de evangelio y mira como está pero que lindo cuando dicen todo es diferente uno honja a la familia cuando hace las cosas en el orden de Dios nadie tiene que decir nada y si se levantan acusadores yo le tapara su boca y quedarán avergonzados eso lo he visto yo es mejor que tú padezcas por causas justas que padezcas siendo un homicidio o padezcas y siendo en verdad una persona deshonesta así que si padeces por el evangelio y por Cristo eres bienaventurado y bienaventurada sea fiel ahí vemos en la historia que toda la familia de José hijos de Jacob fueron a vivir en Egipto y eran prósperos y bendecidos que aún José dice en la escritura aquí que cuando yo muera se lleven mis huesos y los entierren con mi padre todo cayó ahí pero por qué por qué iglesia todo cayó ahí porque José tenía la actitud correcta y Jehová estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba mira la obediencia mira la separación con Dios mira esa entrega y cuando venga la tentación tú no se vas a la tentación porque la tentación muchas veces no es una mujer un hombre muchas veces que el jefe te diga mira hay un dinerito aquí cógelo para ti llénate de esto y guárdate tanto en la esquina yo no puedo hacer eso porque soy cristiano con un video que me mandaron un hombre tremendo que probaron al hombre y el hombre no yo no puedo hacer eso yo pa usted que necesitamos lo probaron el hombre no puedo hacer eso porque yo soy cristiano yo ofendo a Dios a mi familia ¿qué es más? porque ¿sabe qué? hay que honrar la familia qué lindo cuando digan de ti eso es un varón de Dios una sierva de Dios ¿a qué digan? ah, es un mentiroso embustero charlatán qué triste ¿eh? ¿no es? pero si es cristiano si es cristiano y si es cristiano y se salva se salva el chango qué triste deshonrar el nombre de Dios y que el evangelio sea desacreditado hermano por los malos testimonios y espero yo que en el día malo Dios me cuide me libre del mal y de la tentación con él con mi fuerza no es con lo que yo haga en el día difícil yo tenga la fuerza de parte de él para sostenerme por su diestra que cuando venga la tentación que está en la esquina diga señora ayúdame con esto y la reprenda porque no es con mi fuerza ni mi habilidad de pende y necesito de él igual que tu hermano él no es por lo que hagamos nosotros esto no es cuestión de nosotros es cuestión de él no es con espada ni con ejército hermano es cuestión de su presencia y allí José fue el instrumento de Dios para bendecir a su pueblo y así Dios quiere que tú seas el instrumento de Dios para que muchos conozcan a Dios y Dios bendecirlo a causa de tu obediencia y tu santidad y tu separación que santidad es separación Dios va a bendecir tu familia él prometió salvar tu casa él prometió bendecirte con toda bendición en lugares celestes espirituales pero tenemos que tener la actitud correcta ¿por qué? porque muchos no están atendiendo al Señor a muchos no les interesa lo que el Señor diga o así pero cuando viene enemigo le tira lazo no seamos uno de esos una presa del enemigo que nos tiene lazo que nos quite todo hermano para se despreme crearle a Dios testifique honra a Dios con sus bienes sea luz en un mundo que se pierde mundo de tinieblas sea un instrumento de justicia sea un verdadero testigo de Dios no de boca con sus hechos y yo les voy a decir algo lo que usted haga en secreto Dios lo va a hablar en público porque yo mismo no me canso de la desgracia de Dios porque tantas maravillas aunque dice ese diesto tantas maravillas honra a Dios con todo Él ha sido bueno he visto su mano su poder Dios nos sigue hablando a todos sigue prosperando pero tenemos que tener la actitud correcta ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ser de la tentación? ¿o vamos a huir de la tentación? ¿vamos a ser honestos e íntegres en la obra de Dios? ¿o vamos a hacer las cosas en desorden? yo no te escogí pero ¿sabe qué? esta es una iglesia sabia y entendí de los tiempos vamos a hacer las cosas en el orden de Dios tenemos unos pastores que nos aman que nos socorren nos ayudan que están siempre ahí yo siempre digo al pastor Pablo que es un centinela lo llamo y esa esa aleluya está ahí a otro lo llamo y estoy durmiendo ese es un centinela él está ahí velando la guaya velando ¿ah? velando los muros eso es importante un pastor que si tú lo llamas te hace caso y te atiende otro no, no este no, dile que no puedo atenderla ahora no puedo atenderlo mira, pero es que tiene una ofrenda ¡ah! ¡apála para acá! ahora sí pásala, pásala es que pásala y no es que ¡ah! tiene una ofrenda ¿cuánto es buena? ahora mismo es más, daré café eso, eso lo hago eso lo hago aquí todo se hace en el orden de Dios siga delante hermano creale a Dios manténgase en el orden de Dios camine en los principios y verá la recompensa póngase en el pie voy a levantar las manitos al cielo Dios ha sido bueno lo importante hermano escucha bien si tú bendecen en las presiones de Dios ¿quién va a ser bendecido o bendecida eres? luego tus hijos tus nietos tercera cuarta serán bendecidos y prosperados por la obediencia tuya por la consagración no te preocupes si la Dios dio una palabra amén el cielo dijo lo va a hacer amén es que tal vez que te confirme pero ya no te lo había dicho por boca de mismo espíritu levanta tu mentón al cielo y más no estés triste lo importante lo importante ¿sabes qué? que tú estás atendiendo al Señor primeramente lo atiendes a Él el tema sigue abriendo puertas donde quieres que vayas y no serás avergonzada sino que serás prosperada bendecida y bendecida ¿por qué? ¿por qué? para adelante si es para adelante mis amados camine de la mano y entre en ese camino lleno de flores lleno de tantas cosas y aunque a veces hay una espina que siga mirando a Jesús aunque a veces se levante el gigante mira a Jesús aunque a veces los lejones rujan mira a Jesús aunque a veces el camino se vea difícil siga detrás de Jesús el que le hará y fue usted Píritu Santo sé tú Píritu Santo que siga con Word de Jesús Se le quedaba así.